Música Wow, miren, un camarón grande, miren qué tamaño, ahí estamos con suerte Wow, mira, acá también uno, grande, vamos a sacar Ahí están los ricos camarones Ahí están, ahí están, ahí están, grandecitos los camarones, acá hay uno, se rompió la mano Ahí está, ahí está la de su mano Ahí está, acá había dos camarones, grandecitos Ahora vamos a sacar otra marca Sí, 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 hay uno Vamos a ver a qué busqué hay que buscar Vamos a buscar, acá hay uno ya Creo que uno no va a hacer, hay dos Acá están los grandes camarones Acá está el otro Qué buenos camarones Ahí están las grandotas, grandes camarones Acá están mis dos camarones que hice mi primer lance Ahí están los grandes camarones El primero lance es acá dos Este, de acá El segundo lance, dos Ya tengo ya cuatro camarones Ahí está Voy a ponerlo en mi chinguillo Voy a sacar más Acá, vamos a sacar más Vamos a sacar más Acá, vamos a sacar más No, 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 no Vamos a tomar más Vamos a sacar más Lo mismo Vamos a sacar más Vamos a ver si hay Si hay, si hay, si hay Estamos con mucha suerte Miren, que tremenda Camarón Vamos a ver si hay más Si hay uno más, miren Mira que rico Camarón A ver, otro más Mira, acá otro más Ya quiere salirse Vamos a sacarlo Ahí está Qué rico Camarones Dale Miren Miren, voy a sacar otro más Acá está el otro Casi, casi, casi me corta Con su tijera Ahí está Miren Qué buenos Camarones Aquí está el otro Aquí está el otro Ahí está Ahí está Este es mi tercer lance ya Que he sacado tres Camarones Ya Y acá están los demás Los cuatro Camarones Y más tres Ya son siete Ya Grandes Suelta Maracho Ya Vamos a poner A mi chinguito Guajú Guajú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video